Hola, muy buenas. Para cada pro hay un contra. En este caso me refiero a la pequeña polémica que se ha levantado en torno a lo del cambio de la hora. Mientras hablamos de estas cosas, pues no hablamos de otras. Entienden ustedes. Pero sí que es verdad que se ha levantado una cierta polvarería en torno a este asunto. Resulta que quienes dicen que están a favor de que cambiemos la hora, que la de Cuomo, que la hagamos más europea, que tengamos la misma hora que Inglaterra y que Portugal, por eso el meridiano de Greenwich, pues dicen que obtendríamos muchísimas ventajas. Dicen que dormiríamos una hora más, que desayunaríamos a la europea y no tendríamos que hacer un parón para el bocadillo, el famoso parón para el bocadillo por el que se pierde tantísimo tiempo y tantísimo dinero en España. Bien, esto también es relativo, como le dijo Tono a Einstein en el transcurso de una reunión que había, de un meeting que había en Hollywood hace muchísimos años, le dijo Tono a Einstein. Todo es relativo. Bueno, pues todo es relativo. ¿Por qué? Pues porque, claro, el que no tengamos que hacer el parón para el bocadillo, en los trabajos le vendría muy bien a determinada gente, pero, por ejemplo, a los que venden bocadillos, a los que hacen cafés, a los que fabrican el embutido para meter dentro de los bocadillos, a los que... los del azúcar para los cafés con leche, a los que reparten todo eso, a eso le vendría fatal. Y a los de los bares que lo venden, pues también le vendríamos mal, o sea que todo es relativo. Dicen también que saldríamos... o sea que tendríamos una hora... comeríamos a la una, por ejemplo, y a las dos ya estaríamos currando. Joder, pues no estamos aquí diciendo que la dieta mediterránea, que el slow food, que tanto hemos cacareado aquí, el slow food, aprender a comer, o sea, volver a disfrutar de la comida con la actitud de comer la sobremesa, que eso es muy bueno para la salud. ¿En qué quedamos entonces? Claro, si sales a la una a comer y a las dos tienes que estar ya currando otra vez, es que te tienes que comer la comida como los pavos, y eso es malísimo para la salud, eso es malísimo para la salud. Y luego dicen, no, es que volveríamos todos a casa a las seis. Pues eso lo que significa es que adelantaríamos el atasco, pero sería lo mismo. Sería lo mismo, porque el atasco sería, pero antes, a no ser que se cambiara la hora de diez minutos en diez minutos dependiendo de los barrios. Entonces, claro, no saldría todo el mundo de trabajar a la misma hora, y eso sí que es verdad que podría resultar. Y también dicen, quienes están a favor del cambio de hora este más europeo, que se podría conciliar mejor la vida familiar. Dicen, bueno, claro, en caso de que tengas una familia estupenda, tú imagínate que llegas a casa y quien te espera ahí es Maruenda, o Belén Esteban, o yo qué sé, o Montoro, o Bert, claro, es que lo está deseando salir cuanto más tarde, el trabajo mejor. Pues imagínate llegar a casa y encontrarte con semejantes, semejantes. Claro que esto es tremendo. Bueno, vamos a hablar ahora con un señor que está a favor de que se cambien los horarios y que se adecúe a un horario más europeo, que tengamos la misma hora que los ingleses. Hola, muy buenas. ¿Por qué está usted a favor de eso? Que soy inglés. Ah, bueno, claro, claro. ¿Y vive usted en España o dónde vive usted? En Toledo. Es que me han destinado en el trabajo hace una semana y es que no me acostumbro a comer tan tarde. Bueno, realmente no me acostumbro a comer porque ya saben que allí en Inglaterra los ingleses comemos un sándwich y con eso vamos que chutamos. También es verdad que aprovechamos más el sueño porque después de levantarnos, claro, al ahorrarnos la ducha, oye, pues quieras que no, después de que te suele el despertador son diez minutillos más en la cama que se agradecen un montón. Hombre, eso se agradece muchísimo. Bueno, pues me parece que se va a tener usted que ir acostumbrando porque me parece que aquí en España de momento no estamos muy por la labor. Bueno, ya me voy a despedir y para ello quisiera decir adiós. Pero antes voy a dejar aquí la letra de una bella canción de Sabina que dice, y nos dieron las diez y las once, las doce y la una y las dos y las tres. Claro, esta canción, si hacemos lo del cambio de hora, ese sería impensable. Sería impensable. Y claro, es un desperdicio. Con lo que le debió costar a Sabina hacer esa canción que es muy bonita. Sería un desperdicio. ¡Suscríbete al canal!